Es el actor estadounidense Danny Glover sumándose a una campaña del gobierno ecuatoriano que acusa a la petrolera norteamericana Chevron de daños ambientales en la Amazonía de este país. Glover acudió a una de las balsas que, según el ejecutivo de Rafael Correa, abandonó la compañía cuando dejó de operar en Ecuador en 1990, provocando una grave contaminación. Allí se manchó la mano con crudo, el gesto emblema de esta campaña. Poco después, en rueda de prensa, el actor destacó la influencia que posee Chevron ante la ONU y ante el gobierno estadounidense y reclamó justicia para la gente de esta zona. Chevron fue condenada en 2011 por una corte ecuatoriana a pagar más de 19.000 millones de dólares de indemnización por los graves daños en la Amazonía que se le imputan. La petrolera, por su parte, espera una decisión de un tribunal arbitral de La Haya al que pide que sea Quito quien pague ese dinero. Además, acusa a los indígenas de fraude y extorsión y rechaza campañas como esta que califica de show mediático.